Nivel de nerviosismo del 0 al 10 Tengo miedo, eh ¿Tienes miedo? Sí, porque no es lo que me vas a preguntar Vale, tienes un comodín, te va a dar tus derechos Son 5 preguntas, tienes un comodín Y luego tienes la opción de hacerme una pregunta si lo deseas Vale, no, yo voy a responder a todo ¿A todo? Creo Descarta el comodín, eh Atentos Creo Hombre, hemos venido a jugar Vale, eso es Sofía Encantado, ¿quieres presentarte? Pues nada, soy Sofía Y soy entrenadora personal Y he salido en muchos vídeos de Pico de Oro Es hijita Y aquí estamos Eres influencer Bueno Estás creciendo mucho Y nada ¿Te consideras Instagramer, Youtuber? No, a ver, en Instagram sí que le doy más caña Pero Youtube, me hice el canal Subí, creo que tengo 3 o 4 vídeos Y me lo dejé Porque Youtube, bueno tú lo sabrás Que cuesta muchísimo grabar los vídeos Editarlos, crear contenido Y trabajando, estudiando Dedicándome a Instagram también Todo no me da la vida para hacer vídeos Así que lo tengo un poco abandonado Igual algún día lo retomo ¿Y qué estás estudiando? Educación infantil Sí, no tiene nada que ver con el fitness y eso Pero me gusta mucho la verdad Muy bien Vale Primera pregunta Bueno, antes de empezar Este es el formato de entrevistas de Tiparraco Se lo dejamos prestado Ya que es un medio robo Hay que darle créditos Y primera pregunta ¿Eres una copia emergente de las divas fitness? A ver, yo creo que no Porque yo cuando creo contenido o subo algo Yo no me fijo en nadie Ni me inspiro en nadie Ni intento hacer lo que hacen otras personas ¿Sabes? No No ¿No consideras que tu perfil quizás se parezca un poco a... Como si hubiera una guía Un manual de diva? Sí ¿No has seguido tú los pasos? No Yo nunca Pero por ejemplo Tú has tenido una transición Antes eras calisténica Sí Y ahora eres como más... Fitness clásico, podríamos decir A ver, realmente yo empecé en el gimnasio Y después empecé a entrenar en las barras también Y sí que antes lo combinaba más De hecho llegué hasta dedicarme más a la calistenia que al gimnasio Y competir ahí y tal Pero me gusta combinar las dos O sea, sigo haciendo calistenia Lo que pasa es que ahora sí que más gimnasio Porque también porque mi objetivo ha cambiado Porque antes competía en calistenia Y ahora como no hay competiciones Las han cancelado y tal Pues mi objetivo ahora mismo es más estético Estoy haciendo un volumen Entonces para eso Me viene mejor entrenar en el gimnasio Que hacer calistenia Vale Pero si en algún momento Que volverán las competiciones y tal Volveré más a las barras Entonces te gustaría compaginar ambos mundillos No es que te hayas cambiado de bando No, incluso competir me motiva más calistenia Porque es más rendimiento Que fitness De hecho, no sé A ver, nunca digas nunca Pero no creo que compita en fitness Que si siguiera todas las divas fitness Como tú dices Pues lo primero que haría Sería ponerme un bikini Ya, eso también Ahí me ha pillado Dame la verdad No, pero yo me refería más bien A un tipo de publicaciones Tipo de contenido Yo creo que el mío es diferente ¿Te considera diferente? Sí, yo creo que sí ¿Y en qué crees que es diferente? No sé Por ejemplo La foto esa que te has hecho en la nieve ¿Cuántas han hecho eso? Esa la ha hecho todo el mundo Pero vamos Fitness y no fitness Pero me hacía mucha ilusión Hacerme esas fotos Y encima es que me meaba Viendo las fotos de la gente En la nieve Y hubo una que se puso mala Que salió en las noticias Sí ¿Sí? ¿Le pasó algo? A ver, yo sé que salió una En el En el La cuenta del CC Army este Ajá Pero era un bulo Y luego la chica dijo Que estaba bien Que no le había pasado nada Ah, pues igual Igual es lo que vi yo Entonces no sé Pero vamos Yo no Yo estoy bien Vale, y en esta transición Porque a ver Actualmente Subes poco contenido de calistenia Y antes eras Específicamente calisténica ¿Tus seguidores Cómo se tomaron ese cambio? Hay gente que te escribe Oye, Sofía Yo te conocí Es que yo por ejemplo Te conocí siendo calisténica Y cuando he hablado De ti Me han escrito calisténicos Ah, estás calisténica Ni media con ella Y tal Entonces ¿Has tenido hate Por ese cambio Entre tus seguidores? A ver, un poco Pero muy La mayoría no Es que yo La verdad es que recibo Muy poco hate Gracias a Dios Pero sí que hay algunos calisténicos Que son como No, no Cien por cien barras No tocas ni una mancuerna Ni una pesa Ni nada Y vamos Odio a todo lo demás Y ya si te metes en crossfit Eso es ya Porque se llevan fatal Y yo muchas veces Me meto con el crossfit En plan broma ¿Sabes? Y subo memes O cualquier cosa Pero es broma O sea, no tengo nada En contra del crossfit Pero sí que hay muchos Que son como súper Eso Súper cien por cien calistenia No pisan un gimnasio Un grupo de extremistas De lo suyo, ¿no? Sí, pero muy pocos La mayoría Guay, sí que mucha gente Me dice tal ¿Cuándo vas a volver más A las barras? No sé qué ¿Cuándo vas a subir más Cosas de barras? Y sí que por ejemplo Hace poco subí un reto Que lo hizo un montón De gente De calistenia No sé si lo viste No Y Ojo, obviamente También me motiva A ver que la gente Se motiva Y hace los entrenamientos Y eso entonces Vale Entonces como respuesta final Ha habido una pequeña Transición Porque quieres abarcar más Quieres ser como más completa Pero no te consideras Una copia de las Divas Filmes No Vale De hecho es que también Yo nunca he intentado Ser Instagramer Ni nada O sea Mucha gente me dice ¿Cómo lo has hecho? No sé qué Y yo Pues Nunca ha sido mi intención O sea Yo simplemente subo Lo que hago Y He ido creciendo así Sin querer Bueno Pero ha llegado un momento En el que has dicho Bueno Ahora voy a hacerlo Un poquito más profesional Hombre Es que una vez Tú ya entras En colaboraciones Con marcas Y tal Pues tienes que Pensar en el contenido Que vas a subir Y todo Pero al principio No Yo simplemente subía Lo que hacía Sin expectativas Y pum Pegaste este petalazo Bueno Pasamos a la segunda pregunta Ha sido fácil Ha sido fácil Bueno Pues era de las más complicadas De aquí a la en adelante Todo bien Substancias Tú sabes que yo soy como No sé cómo decirlo Un portavoz De la De la guada Que me encanta a mí Pues eso que la gente Pues intente A ver Cada uno puede hacer Lo que quiera obviamente Pero mi opinión es esa ¿Sustancias? ¿Qué tal? ¿Que si he tomado yo? Sí No ¿Por qué te pones nerviosa Con esta pregunta? No, no me pongo nerviosa No me esperaba Que me la ibas a preguntar Ve ¿Por qué? Si conviven con nosotros Las sustancias Ya Pero yo creo que a mí Se me nota A que conoces mucha gente Que utiliza Muchísimas Sí ¿Ves? Mucha Casi todos Bueno, casi todos Los que compiten Casi todos sí Pero en cuanto a influencers También Monta Y que no lo dicen Es una pregunta tan difícil O sea, no es una pregunta tan rara Quiero decir No, pero Hombre, se nota, ¿no? Sí, pero tú por ejemplo Has tenido secados muy buenos Has tenido Por momentos Yo te he visto fotos Con el abdomen Muy bien Marcado Entonces Alguna sustancia mejor Que te haya ayudado Nada Si es que al contrario Yo estoy intentando subir O sea, estoy haciendo un volumen Y a mí me cuesta mucho subir A mí secar O sea, tienes un metabolismo rápido Entonces No me cuesta nada Yo enseguida bajo de peso Entonces Si yo quiero subir ¿Cómo voy a tomar algo para secar? Ya, ni siquiera has probado efedrina Nada, nada ¿Nada? Ni lo he probado Ni lo voy a probar Vamos, eso lo tengo 100% claro ¿Tienes pronati? Sí Siendo pronati Que tengas amistades que utilizan Por ejemplo ¿Qué tal se lleva eso? Es que cada uno Que haga lo que quiera O sea, yo Por mi parte Sé que no voy a tomar O sea, voy a ser siempre natural Pero sí que tengo amigos Que consumen Y yo pienso que cada uno Es libre de hacer lo que quiera Y Si tú estás dispuesto A pagar las consecuencias De tomar química Pues Vale No me mientes ¿Verdad? Te juro que no Vale Vale, entonces Y pues vamos a sacar Como otra preguntita De esta Retoque de fotos ¿Qué tal? Photoshop Un poco así como ilícito Más allá de lo que es A lo mejor La iluminación De la foto El color Yo edito con Lightroom De hecho no sé Usar ni Photoshop Ni nada Y uno lo tengo aquí en el móvil Lo puedes ver si quieres Y tengo ya mi preset En plan Que le pongo a casi todas las fotos En mi mismo preset Que lo tengo hecho ya Sabes lo que es, ¿no? Uy ¿Cómo se llama el chico? Manu Manu Se ha cortado Carjeta llena Chicos Problemas técnicos Como siempre En todas las entrevistas Pasan algo ¿Por dónde íbamos? Lo de Retoque de fotos Ah, eso Entonces ¿No has utilizado Ni sustancias? No ¿Ni retocas las fotos De manera No, o sea Cambio las luces Y los colores Y eso Por ejemplo Los típicos El pulir Del Photoshop Y todo eso No, además Yo creo que soy la persona Más natural en Instagram Que tú lo sabes Que me río de mí misma Y subo fotos que es algo mal Hago memes con mis propias fotos Entonces ¿Para qué me voy a hacer Photoshop? Es que los retoques de Photoshop Están a la orden del día ¿Eh? Ya Muchas Y muchos Lo hacen No, no me vale la pena No Vale Pues bueno Vamos rápido Pasamos a Tercerita pregunta Vale ¿Quieres hablarnos de tus fuentes de ingresos? ¿De qué vive Sofía? ¿Qué patrocinios tienes? Vale ¿Planes de futuro? Y ya si te quieres Animar Esto no es obligatorio Y contar Cuanto Un abanico Donde te muevas mensualmente Sí Esa es optativa Pero me gustaría que hablases Al menos de tus distintas fuentes de ingresos Vale, sí A ver Por una parte Estoy trabajando en un gimnasio Como entrenadora personal Entonces Pues nada Cobro por los entrenamientos que hago O sea No me paga nada el gimnasio Sino Te deja Te deja trabajar allí Exacto Y yo Pues yo cobro A las personas que entreno Por los entrenamientos ¿Puedo preguntar cuántas personas llevas? Sí Ahora mismo muy pocas Porque de hecho El entrenamiento presencial Me lo quiero ir dejando Porque quiero hacerlo todo online Para poder hacerlo desde cualquier sitio ¿Sabes? Sí, pero el presencial Llevando a menos gente Como se paga mejor Ahora mismo llevo a Dos Tres Cuatro A cinco personas Ah, bien Presencial Genial Pero he llegado a llevar a más de diez Presencial, eh Que era Todo el día allí Fatal Eso Luego Online también Y Online sí que No sé Exactamente cuántas personas llevo Porque como va cambiando más Río que entran y salen Todos los meses Pues no No sé Eh Después Tema patrocinios Estoy con Procis Y con Agon Y con Procis Cobro comisión Por los Pedidos que hace la gente ¿No tienes fijo? Y tengo un fijo Hostia Y ve Y Después Con Agon no tengo fijos Son solo comisiones Por las ventas Y luego la aplicación Que acabo de sacar Una aplicación de entrenamiento Tenéis el link En mi biografía No, eh En el canal En la descripción de este vídeo No Aquí no se hace publicidad Te voy a dejar Pico de la obra No Traducción No lo metas Vale Es como una aplicación Donde tú te registras Y vas subiendo Tú ahí como Entrenamientos Para que puedan hacer Tanto en casa Como Como en el gimnasio Sí Y la verdad es que Está bastante bien Porque es un año entero De entrenamientos Y yo me llevo comisión También por cada Cada persona Que se Ah, pero no es tuya Sí, es mía Entonces como que Te llevarás todo No, no Porque la aplicación Vale Un año 49 euros Y yo llevo la mitad de eso Porque luego Hay mucho trabajo Detrás de la aplicación O sea que tienes gente Delegando Ah, vale, vale Todo el tema De soporte de la aplicación Los programadores Y todo esto Vale Otra preguntita Si haces asesoramiento ¿Qué tal andas De titulaciones? Yo tengo el técnico De entrenador personal Y fitness Creo que se llama algo así Que me lo saqué Aquí en Valencia En la academia CIM Que te vale Para toda Europa O sea Está homologado O certificado Vale Entonces con eso Sí que puede ser Entrenador personal Que también Creo que mucha gente Me lo pregunta Porque Claro, es que hay mucha gente Que está asesorando Y realmente no tiene Una formación Reglada ¿No? Ya Con ese Aquí Es que claro En cada comunidad Autónoma Es diferente Porque esta academia Solo está aquí En Alicante Creo Y en Murcia O algo así Y cada comunidad Tiene unos No sé Tiene certificados Unas formaciones Y tal Y... Pero eso es una formación Tipo Ortos O es un poco más ¿Cómo es la duración? Yo estuve un año Haciéndola Y tenías Clases teóricas Prácticas Y luego tenías prácticas En un gimnasio Que yo las hice En el Synergy O sea Si tú luego No te puedes quedar A trabajar en un gimnasio No haces las prácticas En un gimnasio ¿Sabes? Y Que es Muchos Aquí en Valencia Tienen esa O la de apta vital ¿Eso sabes cuál es? Pues la mayoría De monitor De gimnasio Tienen la de apta vital Vale Entonces tienes Procis Tienes Algon Tienes asesoramientos Y tienes la aplicación Sí ¿Te quieres animar A decirnos una cifra En la que te puedas mover? Para que la gente Se motive ¿No? En plan Mira, tengo 20 años Y os pego ahí En el pecho Con... Sí, no sé Ya, esto es optativo No me gusta presionar Con esta pregunta Porque yo considero Que es personal Pero bueno Tampoco creo que sea Algo malo ¿No? Como tú quieras No, a mí no me parece malo Pero no quiero que nadie Se sienta como... No sé A ver, la gente Como si estuviera vacilando En plan de Mira lo que gano La gente ya sabe Que en las redes sociales Se mueve Me gusta ser humilde No sé Pero no dejas de ser humilde Por decir lo que... O sea, siempre que sea Trabajo honrado Ya Pero bueno, vale Vamos a dejarlo chicos Porque... Vamos a dejarlo Porque veo que no La petece Me lo pienso y... O sea, si no la quiere contestar Es porque maneja bien Nos podría invitar a todos A una paella valenciana Cuando miráis Vale, pues pasamos A la siguiente pregunta Queada de zorritos Zorritos y zorritas Vale, venga Cuarta pregunta Quiero que me digas Lo mejor O lo que más te gusta Y lo que más odias De ser influencer O de tener visibilidad En las redes sociales Vale Lo mejor Que... Buah, esto sin duda Te llevas personas Que no habrías conocido Sin las redes sociales Y que ahora para mí Son como mis hermanos O sea, Julián Yo no la habría conocido Adri tampoco Es que he conocido Un montón de gente Que ahora digo Buah Ese rollito que tienes con Adri Es rollo marketing Rollo vamos a generar Que se hable de nosotros Yo no sé para qué lo digo Con lo bien que iba La entrevista No iba a entrar esa pregunta Pero claro Hay gente que finge Como romances Como para generar Un poco de tráfico ¿No? Entre... A ver, no Adri y yo nunca hemos dicho Que es... Pero generáis un poco La duda Sí, porque mucha gente Nos pregunta Y cuando... Yo qué sé Cuando oís una foto Le mencionan a él En los comentarios Y entonces pues Le seguimos el rollo Rollo por hacer la coña ¿Sabes? Y porque nos hace gracia Pero no es mi pareja Es para mover tráfico Sí Puede ser Otra estrategia de marketing ¡Ava! ¡Venga! Vale, entonces A ver, estás diciendo Que conocer personas Y es lo mejor Eso, vamos Lo mejor Todo el dinero Al que te sacas Eso no es bueno Hombre, claro También, a ver A nadie la marca un dulce ¿No? Pero... Pero lo mejor Es que son las personas O sea, 100% Y luego lo peor Que te puede llegar A generar Mucho agobio Y estrés Las redes sociales Si no las sabes manejar bien O no sabes Separarlo O te tomas muy a pecho Lo que te digan Las críticas Y todo esto O los comentarios Pues te puede llegar A afectar bastante Es como que a veces Nos cuesta desconectar ¿No? Sí Es como que vives En dos mundos paralelos En plan la vida real Y las redes Y estás Cuando estás aquí Estás allí Porque muchas veces Estás con las personas Y si tienes una preocupación Estás pensando O si te han dejado Un comentario muy feo A lo mejor Estás un ratito ahí Con el run run ¿Verdad? Claro Y eso no saber desconectar Tener que estar siempre Creando contenido Respondiendo esto Respondiendo lo otro Pero no Es un trabajo Que no descansas nunca ¿Sabes? Entonces hay veces Que necesitas como Que tu cabeza Desconecte de eso Dejar de serlo Sí Y yo muchas veces Claro Yo decía Cuando veía gente Haciendo Porque hicieron una vez El reto este De una semana Sin Instagram O algo así ¿Eso fue un reto? Sí Y yo decía Ojalá pudiera estar Un día entero Sin Instagram Para desconectar Pero claro No puedes Porque las marcas Te piden un contenido Y lo tienes que publicar Sí o sí ¿Sabes? Yo creo que en ese sentido Es mejor ser YouTuber Más específicamente Como es mi caso Que Instagramer Porque YouTuber Sí que es verdad Que tú puedes programar Un vídeo Puedes adelantar trabajo Dejar los programados Y yo Lo de desaparecer de Instagram Lo puedo hacer perfectamente Como que mi núcleo Como que mi núcleo está en YouTube Entonces en ese sentido Yo creo que es una ventaja Ser YouTuber A ver Y ahora me lo tomo Con más calma La verdad Pero antes sí que Quería responder A todo el mundo Y a todos los directs Que me llegaban Imposible ¿verdad? Y no Yo me sentía fatal Claro Porque digo Se van a pensar O qué pasó de ellos O que no les quiero contestar O que no sé qué Y no es así Pero yo quería responder A todo el mundo Y claro Es que llega un momento Que no se puede Entonces tienes que decir Mira Voy a intentar responder Lo máximo que pueda Pero Claro Muy bien Vale Pasamos a la última Vamos muy rápido Eres muy concisa No te vas por las ramas Vale La última Esta es peliaguda A ver Para terminar bien ¿Qué opinas De esos perfiles Que sexualizan Su contenido Para ganar seguidores? Vale A ver Primero yo pienso Que cada uno En su perfil Suba lo que quiera O sea Nunca voy a criticar Las fotos Que suban los demás Ni nada Cada uno sube Lo que quiere Pero Yo No pienso Que sea una buena Estrategia Porque vale Tú sí que ganas Muchos seguidores Cuando subes Ese tipo de contenido Pero no son seguidores Que Que te sigan Por tu contenido Y que luego Se vayan a transformar En ventas En compras Con tu código En En apoyo real ¿Sabes? Igual te siguen Por tus fotos Por ver tus fotos Y ya está Pero Luego tú ves Esas cuentas Que tienen Un montón De seguidores Y tienen Pocos comentarios Poco engagement Hacen una promo De algo Y nadie compra Porque son Gente que entra En tu perfil Para ver tus fotos Pero no No son seguidores De calidad Yo creo Pero bueno Cada uno Vale chicos Segundo problema técnico Ahora todo el sonido Va a salir De ese micro Por lo cual A mi se me escuchará Medio raro Y ahí ya Fantásticamente Y vamos por La última pregunta Sí Lo de OnlyFans Eso que sí Que mucha gente Me ha dicho Que porque no me hago OnlyFans En plan Tu ganarías un montón De dinero Con OnlyFans No sé qué Porque yo conozco Gente que está ganando Mucho dinero Pero Que yo no sé Si ganaría Lo mismo Pero Es que no me siento Cómodo Haciendo ese tipo De contenido Entonces por mucho Y en lo que ganase Uy no Es que no podría Y te lo planteas Vale Pues beca Pasamos a tu pregunta ¿Me quieres preguntar algo? Sí O me puedo marchar No te quiero preguntar ¿Alguna vez has pensado En dejarte esto De los vídeos De fitness y tal Porque dices Guau Si algún día voy a ir Por la calle Y me van a calentar Pues amenaza Sí En plan de Bueno voy a hacer Más vídeos de esto Pues no Por eso no Porque yo siempre Me he dado cuenta Que las amenazas Son todas en la red Que luego en la vida real Tendrás haters Pero no Se manifiestan Como en las redes sociales O sea Sale muy barato Insultar en las redes sociales O decir ciertas cosas Que la gente A mí Hay veces que me da ganas De cuando me dicen algo Decirle Esto me lo dirías A la cara Pero está bien Que tú expreses algo Que no estás en contra mía No estás de acuerdo Pero estas formas Son las que tendrías A la cara O no O ni siquiera Me dirías algo malo Pasarías de mí Pero las redes sociales Te da pues eso La oportunidad de De soltar La bilis Pero no Nunca me he planteado Por sentir miedo Por mi integridad física No Aparte que Joder yo tengo Ahora 35 Empecé con 30 31 Con esas edades Es que es eso ¿Tú cómo empezaste? ¿Cómo fue Tu primer vídeo? Pues yo creo que Empiezas sin expectativas Como todo el mundo Yo me llevaba muy bien Con un chico Que ya tenía canal Entonces pues como le veía A él Pues dije Ah pues mira Me voy a animar Voy a hacer un vídeo ¿Y se te ocurrió Hacerlo en plan? No pero empecé Tranquilamente Empecé Probando una cosa De presbanca Que él tenía Una progresión De presbanca Entonces probé su progresión Y luego pues Le coge un poquito De gusto Pero yo lo he dicho Muchas veces Yo sufri una ruptura Yo era un chico Muy normal En el sentido Que llevaba muchas años Con una chica Vivíamos juntos Ya como con planes De futuro Entonces de repente Como que se truncó todo Y empecé Y bueno Pues como que No sé Me descentraba O sea Evitaba que pensase Otras cosas Era como que bueno Para entretenerme Y fue como una rueda Es que yo creo que Muchas veces Pasa eso Que una ruptura Lleva a que te enfoques En una cosa Y al final Como que si se cierra Una puerta O sale una ventana Y ahora por ejemplo Estoy muy contento En ese sentido Porque es como que Siento que tengo proyectos Como que estoy Desarrollándome Como que tengo metas Como que De otra manera Pues sí Tenía pareja Pero era una vida Pues ya como muy rutinaria El rollo matrimonio Y tampoco estaba bien de todo Entonces No Súper bien en ese sentido Hostia, yo no sabía eso Sí, sí Yo que era un chico muy normal De siempre Con una pareja estable Ya Casi hijos ya Joder O sea Un par de años más Y a lo mejor Y ahora qué Sería padre, ¿verdad? Y no un padre porro ¿Ahora qué? Ahora nada La pensaré en mí Y bueno No busco Pero tampoco descarto Chicas Enviarle directo Pretendientas Se están perdiendo Una buena frión La verdad que sí Yo a veces lo pienso Yo sí Pues nada Hemos acabado Y este es el regalo ¿Eh? El regalo El regalo ¿Quieres que te lo de...? Ah, bueno Como quieras ¿Te lo de persona? ¿Sí? Vale Vale, chicos Este regalo es de una amiga mía A ver Es muy fan ella de ti Y ha empezado Con una movida esto De calcetines Como deportivos Oh, qué guay Y me ha dicho Me ha dicho Regalo a ser o tal Pero ella es súper fan Y le he comentado Pues eso Que iba a hacerte la entrevista Y me dijo Lleva a un regalo Pero sin ningún tipo De compromiso tal ¿Y ella de dónde es? Ella es de lo de mí Es que ella es amiga mía O sea, físicamente Ah, vale Bueno, así es Ella es una chica Que ha empezado con esto Pues me encantan los calcetines Esto no estaba planeado No es una promoción pagada Ni nada Y me viene súper bien Porque siempre llevo Un calcetín de cada Hoy no Hoy me he puesto de gala Porque venía a la entrevista Joder, estos son calcetines largos Ya Buah, me encantan Pues si la quieres escribir Así largo Como tú Claro Ella me ha dicho Que sin ningún compromiso Hombre, claro ¿Qué le voy a escribir? Buah, mira A mí me gustan A mí estos ¡Oh! Esto es para el día de pierna Hoy me toca pierna Eso me dijo Como que esto era Como culo, ¿no? Sí, claro El melocotón es el culo Buah, pues Y este también está muy guay Este me encanta también Y luego el otro Son más normalitos Más como para andar por casa Sí El tipo pijama Eh, pues muy guay Chicos, repito No es una promoción pagada Ni nada, claro Que luego me quieren Meter con la antorcha Mira Son estos Porque lo queréis buscar Es una amiga, de verdad Lo prometo Hostia, muy guay Es una amiga Que se puede ayudar a un amigo Claro Así la gente los ve Que molan mucho Que seguro que Seguro que Hay gente que Que quiere calcetines A mí me los da gratis A ver Ah, mi amor Por el final se dice Lleva ya dos meses con eso Toma otro Y luego por no verte Porque yo siempre llevo lo mismo Eh, yo siempre llevo Y encima con agujeros y todo Es que yo cuando Entrenaba en las barras Mi madre, vamos La llevaba Por el camino de la amargura Porque como entrenamos Descalzos en el parque Pues Los calcetines me duraban un día O sea, me los ponía un día Me iba a entrenar Y llegaba a casa Con los calcetines rotos Sí, ¿por qué descalzos? Porque siempre entrenamos descalzos Los calisténicos Porque Así Con zapatillas no puedes puntear Cuando haces el pino Una plancha o lo que sea Tienes que puntear Y con zapatillas no puedes Sofi, muchas gracias Ah, gracias a ti Creo que me has caído bien Sí A ver ¿Qué opinan mis seguidores? Chicos, sed buenos Y bueno Dejadle su Instagram en la descripción Pero no tu aplicación Bueno, está en mi bio No, eso se despegará Ay, oye que guay